el problema algún. Gracias. 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 Bueno, es el objetivo, ¿verdad? Sí, el objetivo va inmerso dentro de la unidad. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Para la actividad del 10%, actividad integradora, incluso si está bien decorada y bien ilustrada y hecha de forma creativa la unidad, hasta puntos para exámenes puedo brindar por ello. Gracias. 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 dispersiones químicas. Dicho sea de paso, vamos a hacer esta introducción para ver cuánto sabemos del tema y luego nos vamos a ir a la parte del juego en línea que vamos a realizar una partida para ver el puntaje que obtenemos. Bueno, el tema se llama y se nombra dispersiones químicas. Este tema es bastante interesante porque tiene que ver en algunas mezclas que incluso algunos ya hemos realizado, ya hemos hecho dispersiones químicas y científico, cuando hablamos de una dispersión química, veremos que está directamente relacionado a la combinación de dos sustancias, pero como sé de que en los grados anteriores, en noveno, octavo y séptimo, incluso en los niveles básicos, hemos visto lo que es un poco referente a este tema, me gustaría saber qué saben sobre las dispersiones químicas, qué conocen sobre las dispersiones químicas o qué significado le pueden dar a la palabra. Abro el hilo de participaciones, pueden participar en el chat o habilitan su micrófono. ¿Qué conocen sobre las dispersiones químicas? ¿Qué han escuchado sobre sobre el tema? ¿Qué han escuchado sobre las dispersiones químicas? ¿En noveno, octavo, séptimo? ¿Sí? Yo solo me acuerdo que me habían dicho que era como una mezcla, que era uniformemente, o sea, tenía, si usted echaba como un polvo azul, echaba la misma cantidad de otro polvo rojo, o sea, era como uniformemente. Solo eso me acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Y en efecto, cuando hablamos de las dispersiones, la palabra nos puede hacer referencia, como comentaba en el chat, de dispersos. Pero, siendo específicos, cuando hablamos de dispersiones químicas, se refiere a cuando hacemos de que una sustancia externa llamada soluto se disuelva en un solvente. Y para ser específicos, cuando ocurre ese proceso, cuando combinamos dos sustancias, ocurre una mezcla. Y donde hay una mezcla, habrá una dispersión química. Todas las mezclas que conozcan son dispersiones químicas, pero pueden preguntarse ¿por qué? ¿Por qué se les asigna esa definición de dispersión química? Porque lo que ocurre a nivel atómico es lo siguiente. Como todos sabemos, cada cosa, cada sustancia está hecho de moléculas y así también de electrones y protones y una estructura atómica. Pues lo que sucede en el caso de las dispersiones químicas, para que ocurra una mezcla, se ceden iones. Hubo un tema que defendieron sobre la ionización, que está relacionado a ello. Y lo que sucede es que estos iones se enlazan con los iones de la otra sustancia, las dos sustancias. Y para que quede claro, nunca se combinan, jamás se combinan. Uno piensa que, para ponerles un ejemplo, en un licuado, el agua y la fruta, en un licuado de fruta. Uno considera de que al final, cuando ya tenemos la mezcla, ya tenemos el licuado, están mezcladas el agua y así también la fruta. Pero realmente no. Sino lo que sucede de que sus moléculas, que son a escala más pequeñas y no las vemos, únicamente están enlazadas entre sí y siempre separadas. Además, hay un enlace total de sus moléculas. Y las dispersiones químicas se caracterizan por ello. Mezclas que pueden ser homogéneas o heterogéneas, dependiendo de la naturaleza de las sustancias. Y una dispersión química, básicamente, se compone de estos dos aspectos. A ver, ¿qué hace el azúcar más el agua? ¿Alguien que me diga? Cuando mezclamos azúcar más agua, ¿qué nos da como resultado producto? La azucarada, ¿verdad? Muy bien. Y en el caso de la azucarada, es una dispersión química. ¿Pero por qué es una dispersión química la azucarada? Porque ¿qué pasa con el azúcar? El azúcar la disolvemos en el solvente, que es el agua. Y por lo general, cuando ocurre este proceso de combinación química, sin embargo, a veces no ocurre reacción química para que forme nuevas sustancias, ¿qué pasa con el azúcar? Como está en menor cantidad, es el soluto. Siempre las cosas que agregamos al líquido o donde vamos a mezclar, va a ser siempre el soluto. En este caso, como es una azucarada, el azúcar será el soluto. Y el solvente es la sustancia que tiene un mayor dominio molecular y así también será aquella sustancia en la cual se va a disolver el soluto, que lleva por nombre el solvente, que en este caso, para hacer la azucarada, necesitamos el agua. Y la combinación del azúcar más el agua, nos dará la azucarada, nos dará también como producto una ¿qué? Alguien que me diga. Y le cedo un punto para la guía examen, para lo que obtuve de la guía examen. ¿Cómo se le denomina a la combinación del soluto más solvente? ¿Qué da como resultado? Soluto más solvente, si me dicen, ¿qué da como resultado? Para darle una pista, la unidad lleva ese nombre, la unidad lleva ese nombre. El primero que me diga, le doy el punto. ¿La unidad lleva el nombre de la combinación? Muy bien, Zacapa se lleva el punto, es el primero que mencionó. En el chat, muy bien. Se le denomina solución. Las soluciones son esas mezclas que vienen de combinar el soluto más el solvente. Aparte de la azucarada, ¿qué otras mezclas conocen? También para darles punto a los demás. ¿Qué otras mezclas conocen? Que sean una solución y me mencionan cuál es el soluto y cuál es el, lo que es el solvente. Se habilitan su micrófono y me comentan. La limonada me dicen, muy bien. El limón sería el soluto y el agua sería el solvente. En el caso de la horchata, también tenemos que el agua es el solvente y la horchata, que tenemos lo que es la harina de las semillas, será el soluto que luego se va a disolver en la solución. Y básicamente todas las combinaciones que están en nuestro entorno son dispersiones químicas. Y las dispersiones químicas, su característica es ser una mezcla, dependiendo de la naturaleza de la sustancia, puede ser homogénea o heterogénea. Y en el caso de, bueno, los ejemplos que están brindando en el chat de un tan o un suco, también son soluciones las que dan como resultado. Pero como son de naturaleza el agua y lo que es el polvo de refresco, podemos decir que son mezclas heterogéneas. Y las homogéneas serán aquellas que comparan al mismo nivel iónico y que son de igual manera de la misma naturaleza. Bueno, vamos a llegar entonces acá como preámbulo, solo de una forma introductoria al tema. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar propiamente de lleno al contenido. Así que para pasar al siguiente punto, a la partida del juego que les mencioné, les voy a compartir en este momento el enlace. Se va a quitar por un momento la presentación y les voy a compartir el juego, cómo va a ser la dinámica de la partida. Permítanme. En este momento les compartiré el enlace web, ya les aparecerá en pantalla. Esta página es bastante interesante, se llama Cerebrity, ya les va a aparecer en pantalla. En el caso de este juego en línea, se asemeja a lo que es el juego de quién quiere ser millonario, si ustedes recuerdan. Pero hablamos ya de ciencia, ¿verdad? Y lo que haremos primeramente, bueno, les voy a compartir el enlace y los va a llevar directamente a esta página, a esta lámina. Y lo que van a hacer es buscar lo que es de todos estos juegos que están presentes. Vamos a irnos a la parte de química básica. Ese es el juego que vamos a ponernos a prueba, ya que es un juego de reconocimientos para saber cuánto conocemos sobre un tema. Luego, en la parte de abajo les va a aparecer lo que es darse por vencido. Y en el caso de jugar, no le doy clic porque no le voy a dar la respuesta, pero le va a desplegar las opciones múltiples y le va a aparecer una pregunta. Y van a ir marcando las correctas y al final tienen que tener cinco correctas para tener la máxima puntuación. Si en dado caso en una salió incorrecta, le lanza otra pregunta para que pueda resolverla, pero le da un tiempo estimado, si más bien recuerdo, de cinco minutos para poder llegar a la máxima puntuación. Y lo que me enviarán será la captura de la máxima puntuación que obtuvieron para poder anotarlos y así también para constatar de que hemos interactuado acá en el juego. Así que esa va a ser la parte de introductoria, el tema de este juego en línea y me van a enviar la captura para que lo tengan en mente. El enlace se lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp de la sección para que puedan ingresar. Ya les voy a plantear las indicaciones de cómo vamos a trabajarlo. Me van a enviar, por favor, a las cinco de la tarde, la agenda de trabajo, más la unidad rotulada y, aparte de ello, la captura del juego, cuánto obtuvieron. Pero la captura del juego la pueden hacer antes, en el momento que sacó su puntuación, puede compartirla en el grupo de WhatsApp, no habrá ningún problema. Así que no sé si tienen alguna duda, pregunta. Entonces, ¿el juego lo tenemos que hacer audita o después de la clase? Después de la clase, si gustan. Y al momento de que vayan obtuviendo su puntaje, comparten su resultado en el grupo de WhatsApp para ver cómo salimos. ¿Alguna otra pregunta? Y recordarles que, con respecto al portafolio, que es de avanzar, ¿verdad? La fecha tentativa es el martes 30 de junio. Pero, viéndolo, si en dado caso están saturados, hay algún inconveniente, me comunican conmigo directamente y puedo ser flexible en cuanto a la fecha. Pero, para todo en general, para el día martes 30 de junio. ¿Cómo dijo que iba a ser el portafolio? El portafolio solo pegarán lo que son las infografías de cada grupo que ha compartido su infografía en lo que es el grupo de WhatsApp. La sacan impresa, si tienen acceso a ese recurso, o la hacen de forma manuscrita en el cuaderno, en orden por tema, para tener ese álbum de contenidos. Ok. No sé si tienen otra pregunta, consulta. Bueno, está todo claro entonces. ¿Me confirman si está todo claro para dar por cerrada la sesión en el chat o rápidamente habilitan su micro? Sí, en el grupo van a enviar siempre rotulado con su nombre para facilitar la revisión, por favor. ¿A qué hora se puede? Hasta las 5 de la tarde vamos a tener para hacer. Como solo implica agenda de trabajo, rotulación de unidad, más el juego y el resultado que obtenen. Ya los voy a compartir en el enlace. Gracias. Para los que no hicieron examen grupal, veo algunos que están en línea de ellos, ya está disponible en el aula virtual lo que es la guía examen individual, para que puedan recuperar la nota de examen y no pierdan esa ponderación, porque es 25%, para que lo tengan en cuenta y para que realizamos ese guía examen. ¿Qué va a consistir? Solo para comentarles un poco, van a grabar un video explicativo de un mapa mental que realizará una aplicación en línea, solo para darles ese pincelazo. ¿Hasta cuándo se puede, por favor? Lo de la guía examen es hasta el próximo miércoles, la entrega, la fecha límite. Bueno, vamos a dar por cerrada entonces la sesión. Muchas gracias a los que estuvieron presentes y tomar en consideración los productos que vamos a entregar para este día. Y recordar que ya les voy a compartir el enlace en el grupo de WhatsApp para que puedan hacer su partida del juego en línea. Así que que tengan un buen día, cuídense.